Buena, Noe. Somos el Comando Almogavar, grupo independiente de liberación sin ánimo de flujo. No intenten detenernos, que somos sigilosos como panteras. Lorenzo, hazles la pantera a esto. Lorenzo, déjalo, es igual. ¿Es así o qué? A raíz del asunto este de gran escala, queremos leer el siguiente comunicado. Lee, Lorenzo. El Comando Almogavar quiere dejar claro que no nos parece mal el asunto ese, pero una cosa vamos a decir. Queremos que se cumplan los siguientes puntos. Punto uno, en los 32 casinos esos se podrá jugar al guiñote, al tute cabrón y habrá futbolines. Pero no unos futbolines cualquiera, ¿eh? Futbolines de los de aquí, no de los de Madrid que son una mierda, que no tienen cuatro delanteros y no hay jugadores con piernas que tienen pianas. Que sabemos todos de lo que estamos hablando. Bueno. Punto dos, si va a haber cinco parques temáticos y solo se sabe el tema de cuatro, queremos que este último que queda esté dedicado por completo al Manolo Cabeza Bolo. Y ojo, ojo de no cumplirse estas exigencias, queremos yo y este, ¿eh? Y arranplaremos con las bancas de los 32 casinos esos. Exactamente, y cuidado que sabemos hacerlo, ¿eh? Que yo todos los días después de comerme bajo al bar, me echo el carajillo y echo lo menos cinco euros a la máquina. Yo estoy de testigo. Bueno, pues eso, en tal Toregón. ¡En tal Toregón! Tira, apaga eso que he quedado con la Pili en el Ikea. Chico, qué manía con el Ikea, que en el Eroski tiene los mismos muebles de esos desmontables. Pero el parking no es igual, el parking es más majo. Eso es verdad. Además el hermano la pilicurra ahí en el... ¡Ah, sí!